Se hizo pa' guayana así, pegadito a la pared Se hizo pa' guayana así, pegadito a la pared Así, 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 pegadito a la pared Así, 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 pegadito a la pared Sigan todas las palgas, flata y sata, que el Nemo domina Que me sigan todos los palgos, ya coge gol, todo jabón Y que me sigan todas las palgas, flata y sata, que el Nemo domina Que me sigan todos los palgos, ya coge gol, todo jabón No sé coiba y prende un coiba, con cannabis ativa Pa' abajo y pa' arriba, y me siento que arriba Si vete, que jodió reguerete, que bien para usted va a ser que me asusta el size De lo que tanto es size, de ti yo quiero un slice ¿Qué pasó? ¿Qué va a ser mamá así? Es pa' que me come el pie Se hizo mamá así, pegadito a la pared Se hizo mamá guayar así, pegadito a la pared Así, 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 pegadito a la pared Y que me siga la gorda, la flata, la nena que tiene, mirame bajo el swing Me pide para la muñeca como un saludo en un polvoín ¿Qué te pasa, baby? Sigue con piel a hervir Cari tiene pa' que rompa, el elefante ya paró la tromba Un besito aquí que eres tu papi roba, la zona el corazón me lo roba No es broma, no es el agua sura Tranquila, la factura llega mensual Te quites, mami, dale, porque es sensual No es comunal Ella tiene cático y el zorro pasa con el amigo Se hizo mamá guayar así, pegadito a la pared Así, 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 pegadito a la pared Así, 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 pegadito a la pared Sigan todas las algas, flaca y satia, el nemo domino Que me sigan con los barbocas, cojigol, todo jabol Y que me sigan con las algas, flaca y satia, el nemo domino Que me sigan con los barbocas, cojigol, todo jabol Ey, signa Vamos muy veloj, el autopista randino para loca, callando boca Talento de barrio mundial Muy adelantado, pescado Siga atrás, mamado